En un patrullaje realizado por las calles Bolívar entre 9 de Mayo y Guayas, se recibió la denuncia del asalto de un local de computadoras, los mismos que dieron descripciones a los miembros de orden sobre el vehículo en que habrían huido los antisociales. Dos personas fueron detenidas por el asalto a un local comercial de computadoras, los mismos que fueron reconocidos por sus víctimas. Damos a conocer el asalto y robo producido a un centro informático con bufón, cuando en las calles Bolívar entre 9 de Mayo y Guayas, dos ciudadanos con armas de fuego en mano asaltan a este local comercial y se proceden a llevar las evidencias que se les expone a la vista y luego de ello se dan a la fuga en un vehículo marca Kia de placas ABC 2435 color plomo. Es importante que la ciudadanía tome todas las precauciones de seguridad, ya que en esta época los amigos de lo ajeno aprovechan cualquier descuido para realizar sus fechorías. Marta Contento, Noticiero TV Oro.